La fachada de la Casa de las Tejerinas en la Plaza de las Flores ha sido remodelada por completo. Durante un mes y medio se han llevado a cabo trabajos de mejora y embellecimiento. Y es que se trata de un céntrico edificio no solo emblemático, sino que también alberga varios departamentos de uso e interés general. Se ha recuperado el color blanco original y el embellecimiento con macetería. Y es una acción que se hace en este edificio, es el edificio emblemático de Estepona, Casa de las Tejerinas en la Plaza de las Flores. Y lo hacemos primero porque se necesitaba, segundo porque es un edificio emblemático que tiene que estar siempre brillante y siempre espléndido para que lo vean todo el mundo. Pero además como ejemplo para que los vecinos se animen y hagan lo mismo con sus fachadas. El casco histórico de Estepona en este momento es uno de los más bonitos de Andalucía, ya es reconocido precisamente por eso. Ahora hace falta que todos nos pongamos de acuerdo en sacar adelante cada uno su pequeño trocito de fachada. El ayuntamiento ha hecho, como sabemos todos, un gran esfuerzo, una gran inversión. Y a partir de ahí le pido a los vecinos que se impliquen, ya lo han hecho muchos, pues a los demás le pido que esa implicación, que cada uno haga de su fachada lo más bonito que pueda, la embellezca y si necesita algún tipo de ayuda, para eso está el ayuntamiento también. Estamos dispuestos a colaborar con los vecinos en lo que sea necesario. Los trabajos se han centrado en la fachada, pero también en el interior se han realizado obras de mejora. Y se ha conseguido ganar una nueva sala para exposiciones temporales y dar así mayor cobertura a las diferentes colecciones que se exponen en este edificio durante todo el año. Ha sido un trabajo bastante intenso porque en un mes y medio hemos arreglado todo lo que es la fachada, incluido reparación de la fachada, poner canalones nuevos para que no vuelva la lluvia a romper o a estropear la fachada muy pronto. También en la zona interior hemos quitado muchísimas humedades, hemos pintado varias salas que tenían una necesidad bastante importante de arreglarlo. Hemos quitado humedades en la oficina de turismo y en la oficina de la Policía Nacional, con lo cual creo que el edificio ahora mismo ya puede pasar unos años sin tener que tocarlo. Además de estas obras y trabajos, también se han renovado los sistemas de iluminación y los soportes de pared donde están expuestos los cuadros y fotografías.